... Buenas noches y bienvenidos, tenemos cita con las noticias locales en Onda Cádiz Televisión. Comenzamos el repaso informativo con los titulares de algunas de las informaciones más destacadas... ...de este primer viernes del otoño 23 de septiembre de 2016. Vamos a ello. El Ayuntamiento aprueba el pliego para el alumbrado extraordinario de Navidad y Carnavales... ...con un ahorro de 130.000 euros. Constituido el Consejo Provincial de Participación que integra instituciones y colectivos civiles... ...en la toma de decisiones. ...se presenta la exposición conmemorativa de los 90 años de Radio Cádiz en la Diputación. Álvaro Cervera intenta recuperar a los jugadores en una semana cargada de partidos. El Ayuntamiento ha aprobado el pliego del alumbrado extraordinario de Navidad y Carnavales... ...con un ahorro de 130.000 euros. Las luces se encenderán antes que años anteriores, según han informado los responsables municipales... ...quienes han anunciado la retirada la próxima semana de los toldos de San Juan de Dios... ...dañados por los temporales de viento del verano y que serán sustituidos por lonas nuevas el año que viene. El nuevo pliego de condiciones por el que se va a realizar el concurso para la concesión de la renovación... ...del alumbrado extraordinario de Navidad, Carnavales, Dos Santos y la festividad de Nuestra Señora de la Palma... ...ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento en la Junta de Gobierno local. Sale por un importe de 686.000 euros para contrato de dos años prorrogable a otros dos. Supondrá un ahorro de 130.000 euros con respecto al contrato anterior. Logramos que entre esta lógica y que las torretas que tienen un coste bastante elevado... ...además de mantenimiento, se disponga de otra forma por medio de estas columnas... ...conseguimos mayor efecto visual y un ahorro en las cantidades. Además vamos a destinar tanto a un concurso en el que implementamos un poquito de participación ciudadana... ...respecto a los exornos de la fiesta de Navidad, como para cubrir una serie de eficiencias... ...que veníamos viendo en el alumbrado ordinario. Todas las luces deberán ser LED de alta eficiencia y con este nuevo pliego... ...se van a ampliar los puntos y las zonas alumbradas, llegando a emplazamientos menos comerciales... ...como el Cerro del Moro. Además se van a eliminar las torretas que se venían instalando en la avenida principal de Cádiz... ...y serán sustituidas por columnas más discretas, de nueve metros, colocándolas de manera escalonada. Así lo ha anunciado el teniente de alcalde responsable, Adrián Martínez de Pinillos... ...quien ha añadido que se van a suprimir las proyecciones de la fachada del ayuntamiento. No se conseguía la nitidez que se consigue en otros lugares, porque había demasiada contaminación ambiental lumínica. Proyección además no venía dentro del pliego cuantificado, sino era una mejora, un servicio... ...que la empresa concesionaria se ofrecía a dar. Otra de las novedades para la próxima concesión es que el 80% de las luces en Navidad serán blancas... ...y en Carnaval predominarán los colores amarillo, rojo y azul. Para los tosantos y la festividad de La Palma, la iluminación se encenderá dos días antes. Las luces de Navidad ya brillarán en el Puente de la Constitución... ...y las de Carnavales en el inicio del concurso de agrupaciones. El pliego también incluye el aprovechamiento del alumbrado que se usa en Navidad para los carnavales. Del presupuesto de 686.000 euros, 48.000 se empleará en un concurso de exornos de Navidad. Adrián Martínez de Pinillos ha adelantado que el próximo 10 de octubre las puertas de tierra se iluminarán de color verde... ...con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha aprobado la retirada de los toldos de la Plaza de San Juan de Dios. Aunque estaba previsto dejarlos colocados hasta octubre, se ha estimado conveniente retirarlos ya... ...tras el deterioro sufrido durante el verano por los temporales de Levante. Se procederá a su desinstalación entre los próximos lunes y miércoles. El próximo año lucirán toldos nuevos en esta Plaza Gaditana. El Gobierno local restituirá en noviembre 900.000 euros de paga extra que se debe a los funcionarios. El Teniente de Alcalde de Personal, David Navarro, ha adelantado que también se revertirá a 35 horas... ...la jornada laboral de los trabajadores públicos, ampliada a 37 horas y media durante la anterior administración del Partido Popular. Los empleados públicos del Ayuntamiento de Cádiz cobrarán lo que se les debe por las pagas extra no cobradas desde 2011, el próximo mes de noviembre. 900.000 euros que, según el Teniente de Alcalde de Personal, David Navarro, se esquilmaron a los trabajadores públicos hace cinco años... ...durante la anterior administración municipal del PP. Restituir la paga extra que se esquilmó a los funcionarios y a los empleados públicos por aquella medida en que se daba prevalencia... ...y se daba más uso, perdón, más oído y hacía más caso a aquellas direcciones o directrices que venían de Europa, que venían de la Troika. Otra de las medidas que va a tomar el Gobierno municipal y ha adelantado David Navarro será el de volver a los trabajadores del Ayuntamiento... ...su horario laboral de 35 horas semanales, después de que se les impusieran las 37 horas y media. Es un compromiso firme de este equipo de Gobierno trabajar y estudiar de tal forma para que se vuelva a restituir... ...aquel calendario de 35 horas que también fue ampliado y sin ningún tipo de negociación con los sindicatos. El Teniente de Alcalde de Personal ha recordado que queda por restituir cerca del 50% de la paga extra a los funcionarios, en concreto el 49,73%. El Gobierno local aprovechará el ingreso en el mes de noviembre en las arcas municipales del Impuesto de Bienes y Muebles... ...para saldar la deuda con los trabajadores públicos. El responsable de Hacienda en el Ayuntamiento, David Navarro, ha confirmado este viernes que cumplirán con su parte... ...incluso llegará más allá, en la urbanización de la avenida de Astilleros, después de que Adif haya alegado la falta de fondos... ...para no acometer de momento los trabajos que le corresponden. Navarro ha explicado que estos trabajos tienen una partida de 600.000 euros consignada en los presupuestos municipales. Mientras sí, mientras no, mientras no, mientras sí, Adif dice que me puede corresponder esto, me puede corresponder lo otro... ...y el Ayuntamiento en este caso ha cogido el toro por los cuernos y dice, bueno, no podemos perder más tiempo... ...sabemos cómo está de mal lo que es la cartera de Astilleros, sabemos que hay que urbanizarla... ...dotarla de saneamientos nuevos, dotarla de firme nuevo y adecuarla a lo que es el cambio estético... ...que supone el segundo puente de la ciudad y sobre todo al nivel circulatorio. La exalcaldesa popular Teófila Martínez ha realizado una valoración con motivo del primer aniversario... ...de la inauguración del puente de la Constitución de 1812. Martínez ha puesto en valor el trabajo desarrollado... ...para que a día de hoy sea una realidad y ha manifestado la necesidad imperiosa de la obra... ...sin entrar a valorar las declaraciones realizadas por el alcalde, José María González. Cuando un proyecto tan necesario para la Bahía y para la ciudad de Cádiz, después de tanto tiempo... ...le tenemos y nos adelantamos a la necesidad imperiosa que será dentro de unos años... ...de disponer de esta infraestructura, pues realmente cuando se ha peleado tanto... ...pues inmediatamente se nota que se empieza a disfrutar, como pasó con el soterramiento... ...de esa nueva capacidad de estar mejor comunicado y de estar más integrado... ...en la Bahía de Cádiz y en la provincia de Cádiz. Hablamos de políticas activas de empleo. El Partido Popular pide a la Junta de Andalucía... ...que abra el plazo para presentar los nuevos proyectos de las escuelas-taller. La diputada nacional del PP de Cádiz, Teófila Martínez, y la diputada andaluza... ...y portavoz de empleo, Teresa Ruiz Sillero, han comparecido junto a alcaldes... ...para criticar las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía. Hacen referencia al periodo de los últimos cinco años, en los que según informan... ...no se han resuelto los proyectos prometidos a la diputación en los ayuntamientos... ...independientemente del color político existente al mando de los consistorios. Martínez ha indicado que la Junta se ha visto obligada a devolver... ...más de 600 millones de euros recibidos por no cumplir con la ejecución... ...de los planes activos para fomentar el empleo. Todo el mundo preocupa por el empleo, pero la Junta de Andalucía ha estafado... ...estos cinco años a una parte de los empleados y desempleadas garitanas... ...aproximadamente 6.000, por no haber aprobado parte de los proyectos... ...presentados por los ayuntamientos, de talleres de empleo y escuelas-taller... ...con los recursos que le mandaba el Estado. Las diputadas provinciales muestran claramente las exigencias que defiende su partido... ...y la necesidad de cumplir con la nueva ordenanza ya aprobada y presentada en el BOJA... ...para evitar el fraude. Que se convoque de inmediato la orden por la cual se abra el plazo... ...para que los ayuntamientos presenten las nuevas escuelas-taller... ...conforme a la nueva normativa, a las nuevas bases reguladoras. Y por otro lado, pedimos también desde el Partido Popular... ...que la Junta de Andalucía le diga a los ayuntamientos claramente... ...que qué pasa con las solicitudes de los años anteriores. Advierten que el plazo no se ha abierto para que los ayuntamientos puedan presentar... ...peticiones de las escuelas-taller y solicitan que la Junta se pronuncie. Y la Junta de Andalucía pide al Gobierno de la Nación... ...que la conmemoración de la primera circunnavegación a la tierra... ...tenga categoría de evento de interés público y reciba el realce necesario. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios... ...ha explicado que la conmemoración cuenta ya con una partida presupuestaria... ...para iniciar la organización. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local... ...Manuel Jiménez Barrios ha señalado que el Gobierno andaluz... ...está implicado en ayudar a que la conmemoración del quinto centenario... ...de la primera circunnavegación a la tierra tenga el realce necesario... ...ya que supone asegura un acontecimiento de una importancia histórica... ...realmente extraordinaria. Jiménez Barrios también ha expresado la necesidad de que el Gobierno central... ...declare el evento de excepcional interés público... ...para que puedan tener las bonificaciones fiscales correspondientes... ...aquellos patrocinios, que indudablemente necesita una conmemoración como esta. Del mismo modo ha explicado que este acontecimiento cuenta ya... ...con una partida presupuestaria para iniciar los trabajos. Ha se detallado que han empezado a trabajar las consejerías implicadas... ...Cultura, Turismo y Medio Ambiente... ...y ha citado algunos proyectos como aprovechar las carreras de caballos de Sanlúcar... ...la presentación de un libro sobre lo que representó la ruta para Sevilla... ...o el desarrollo de una APP con una explicación... ...de lo que significó esa primera vuelta al mundo. El Sindicato Unificado de Policía se ha reunido con Ciudadanos... ...para trasladarles el estado en el que se encuentra la comisaría provincial... ...así como la falta de personal y de medios. Se exigen la construcción de unas nuevas dependencias. El presidente de Ciudadanos en Andalucía y portavoz en el Parlamento Andaluz... ...se ha reunido con una representación del Sindicato Unificado de Policía... ...con la intención de conocer de primera mano las reivindicaciones... ...de la Policía Nacional de Cádiz. Está relacionado con unas reivindicaciones que nosotros entendemos... ...y ya hemos registrado en el Congreso una pregunta, una iniciativa... ...relacionada principalmente con los medios y las instalaciones... ...donde la Policía Nacional lleva a cabo su trabajo. La reunión es con el Sindicato Unificado de la Policía. Por su parte, la Secretaría General del Sindicato ha señalado a la formación naranja... ...el estado en el que se encuentra la comisaría... ...así como la falta de personal y de medios. Carmen Belayos considera que no se debe malgastar más dinero público... ...en el antiguo centro, ya que asegura se trata de un edificio viejo... ...que no es funcional, por lo que desde el sindicato exige... ...la construcción de unas nuevas dependencias. Estamos por todos los medios intentando hacer ver a los responsables políticos... ...que el invertir ahí es una pérdida de tiempo, de esfuerzos y de dinero... ...y que una comisaría nueva es necesaria para la ciudad de Cádiz... ...porque es evidente que la que tenemos no es válida. Por último, Belayos ha señalado que en el edificio del Pirulí no hay calabozos... ...y que por lo tanto hay que trasladar a los detenidos a la localidad de San Fernando... ...una circunstancia que supone un empleo de personal... ...y un riesgo que es difícil de asumir con la plantilla actual. El PSOE municipal ha presentado una propuesta al próximo pleno... ...en la que insta al equipo de gobierno a iniciar las gestiones necesarias... ...para organizar una exposición permanente en conmemoración... ...de la explosión de 1947. Los socialistas creen que la iniciativa podría comenzar en agosto de 2017... ...cuando se cumple el 70 aniversario de la tragedia. Una muestra para no olvidar la explosión del polvorín de la Armada del 47... ...que provocó la muerte de 150 personas en Cádiz. Es una de las propuestas del Grupo Municipal Socialista... ...para el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento. La iniciativa consiste en la puesta en marcha de una exposición permanente... ...que cuente con diverso material del suceso... ...como fotografías y vídeos con relatos de los protagonistas. También la maqueta que se elaboró por el 50 aniversario del suceso... ...en la que se muestra el estado en que quedó la ciudad de esa noche... ...y documentos de la hemeroteca de la época. Los socialistas creen que la muestra podría estar lista para agosto de 2017... ...cuando se cumplen 70 años de la tragedia. En la noche del 18 de agosto de 1947... ...en pleno corazón del barrio de San Severiano... ...estallaba un depósito de minas submarinas... ...revocando la muerte de unas 150 personas... ...y más de 5.000 heridos. Familias enteras quedaron sepultadas bajo los escombros... ...y la ciudad se sumió en una oscuridad absoluta... ...alumbrada sólo por los incendios... ...que asolaban los astilleros de Echevarrieta. Nos vamos hasta la Diputación Provincial... ...donde se ha creado el nuevo Consejo Provincial... ...de Participación Ciudadana... ...para la implicación de la ciudadanía... ...en las políticas de esta institución. Constituido el Consejo Provincial de Participación... ...que integra instituciones y colectivos civiles... ...en la toma de decisiones... ...la presidenta de la Diputación, Irene García... ...ha presidido este foro que busca la implicación... ...de la ciudadanía en políticas del ente provincial. Los miembros han sido elegidos... ...por los cuatro consejos territoriales de participación... ...que funcionan en la provincia... ...junto a diferentes responsables... ...de diferentes entidades civiles. Se pretende que el nuevo órgano suponga... ...un impulso para el desarrollo de participación... ...y transparencia de la institución. Colectivos y asociaciones... ...contarán con la posibilidad de ser partícipes... ...de la vida pública... ...y del control de la actividad y las políticas realizadas... ...así como la proposición de nuevas iniciativas y proyectos... ...funciones que serán recogidas... ...en el Reglamento de Participación Ciudadana... ...aprobado en 2010... ...por todos los grupos representados en el Pleno... ...y con la sociedad civil participando en la elaboración. El Consejo se reunirá al menos dos veces al año... ...en sesión ordinaria... ...y deberá ser renovado cada cuatro años... ...con la renovación de la Corporación Provincial. Se debatirá y aprobará un informe... ...de las actualizaciones realizadas... ...con la posibilidad de proponer... ...iniciativas para mejorarlas. El delegado territorial de Educación Juan Luis Belizón... ...ha recibido este viernes a los estudiantes isleños... ...que han impulsado la recogida de firmas... ...para la retirada de la reválida. 240.000 rúbricas contra las pruebas establecidas por la LOMCE. El delegado territorial de Educación... ...ha recibido a dos de los tres estudiantes... ...del Instituto La Bahía de San Fernando... ...que han entregado en el Ministerio de Educación... ...las 240.000 firmas que han recogido a través de Internet... ...contra las reválidas en la ESO y bachillerato. Todos han coincidido en la necesidad de derogar la LOMCE... ...cuanto antes. Porque la reválida todos sabemos que al final va a acabar... ...con lo que es precisamente el contraejemplo... ...el que tienen hoy ellos, ¿no? ...ese espíritu crítico que tiene que tener cualquier alumno... ...cualquier alumna, que es hacia donde van encaminadas... ...nuestras formas de enseñar, nuestra manera de evaluar... ...una evaluación continua, donde no solo se tiene en cuenta... ...el resultado de una prueba, de un examen... ...sino se tiene en cuenta todo el proceso... ...desde que el alumno o la alumna empieza hasta que termine. La petición realizada por este joven isleño... ...seguirá abierta en change.org porque... ...se llamen reválidas o pruebas externas... ...él y sus compañeras siguen pensando que limitan su futuro... ...y que ponen en peligro entrar en la universidad... ...ya que se cierran las puertas de la FP de grado medio y bachillerato. Sinceramente ayer la petición hizo un boom, por así decirlo... ...social, porque ayer recibimos más de 100.000 firmas... ...gracias a un mensaje que se hizo viral ayer día 22... ...entonces ya llevamos por lo menos 460.000 firmas... ...y ya estamos ya casi al lado... ...si no es que ya hemos llegado a las 500.000... ...así que no sé lo que vamos a hacer a partir de ahora... ...como se puede... ...estamos un gobierno en funciones y por ahora no hay parlamento... ...y no se podrán presentar las firmas... ...pero por lo menos el objetivo ha sido cumplido. La Junta presentará un recurso contencioso administrativo... ...ante el Tribunal Supremo contra las pruebas de reválida... ...si el Ministerio de Educación no rectifica y las mantiene. La parlamentaria socialista Noelia Ruiz... ...contrapone la defensa de la universidad pública... ...a la apuesta privada del gobierno central... ...destaca asimismo la congelación de las tasas... ...por cuarto año en Andalucía... ...el aumento de las becas y el impulso a la investigación... ...con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. La parlamentaria andaluza Noelia Ruiz... ...ha realizado una valoración del inicio del curso universitario... ...que a su juicio viene marcado por la estabilidad y la certidumbre. El inicio del curso andaluz ha venido cargado de certidumbre... ...y de estabilidad para la comunidad educativa universitaria... ...por lo que el Partido Socialista pues lo valora como positivo... ...positivo para los estudiantes, positivo para las familias... ...y positivo también como va a ser y se va a ver a lo largo de todo el curso... ...positivo para los profesores y para los investigadores. Sostiene la diputada que frente a la subida que se produce... ...en otras comunidades... ...en Andalucía las tasas se han congelado por cuarto año consecutivo... ...a la vez que se han aumentado las becas. Hay que hablar de política universitaria en Andalucía y hay que hablar de... ...de que se han congelado por cuarto año consecutivo las tasas aquí en Andalucía... ...mientras que en el resto de España pues hemos visto que no han sido así. Salen normalmente cada día en prensa como en otras comunidades... ...que están gobernadas precisamente por el Partido Popular... ...pues las tasas universitarias se han subido un 40%. Ruiz ha expuesto también que en otoño se publicarán las primeras convocatorias... ...del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación... ...que aumentará la financiación y reforzará el sistema de conocimiento... ...según ha informado la parlamentaria andaluza. Por otro lado Ruiz ha lamentado que el gobierno del Partido Popular... ...a nivel nacional y andaluz haya realizado una apuesta... ...por la universidad privada que en su opinión es elitista. La farmacia gaditana ha salido a la calle para celebrar el Día Mundial del Farmacéutico... ...con este motivo se ha instalado una carpa informativa en la plaza de San Antonio... ...y se ha desarrollado una marcha cardiosaludable por el casco histórico de la ciudad. Este domingo se celebra el Día Mundial del Farmacéutico... ...por ello la farmacia gaditana ha salido a la calle... ...para mostrar su compromiso con la salud de sus pacientes... ...bajo el lema Farmacéuticos cuidando de ti... ...el Colegio de Farmacéuticos gaditano ha instalado una carpa informativa... ...en la plaza de San Antonio que ha servido para compartir con los pacientes... ...información sobre el uso correcto de medicamentos... ...o consejos para mejorar la adherencia de sus tratamientos... ...más adelante se ha llevado a cabo una marcha cardiosaludable... ...por el casco histórico de la ciudad. Dar la información de todo aquello que hacemos en la farmacia... ...aquellas campañas que ya hemos iniciado en la provincia de Cádiz... ...y aparte después sobre la once y media... ...hemos programado una marcha cardiosaludable... ...lo hemos hecho así porque el deporte, el ejercicio físico... ...es fundamental para la salud de nuestros pacientes... ...de todos aquellos que entran en la farmacia. La apuesta por la prevención de enfermedades... ...y la promoción de la salud es una de las máximas... ...en toda la red farmacéutica gaditana... ...que está compuesta por más de 1.500 profesionales... ...para quienes los pacientes son su razón de ser. Somos acompañantes, somos medios escuchantes... ...de todos aquellos que nos cuentan... ...por supuesto, en la dispensación informamos de los medicamentos... ...estamos al lado del equipo de profesionales sanitarios... ...del médico, del enfermero, de todos... ...aunando todos el mismo mensaje... ...que la salud sea lo principal para todos los pacientes. Es por ello que en respuesta al compromiso establecido... ...con los pacientes, los farmacéuticos gaditanos... ...han salido a la calle para mostrar de manera real... ...práctica y sencilla cómo pueden mejorar su calidad de vida. Álvaro Cervera intenta recuperar a los jugadores... ...en una semana cargada de partidos... ...vamos a ver la previa. Esta mañana, la primera plantilla cadista volvió a los entrenamientos... ...tras el merecido descanso del día jueves. Álvaro Cervera sigue mirando muy de cerca el estado físico de sus pupilos... ...en esta apretada semana con tres jornadas de liga. John Garrido y Aridane son dos de los damnificados... ...y han entrenado algo más suave que el resto de sus compañeros. Luis Ruiz sigue sin estar apto para el técnico... ...mientras que Gastón del Castillo volvió de Argentina... ...donde tuvo que realizar unos trámites burocráticos... ...en la Embajada de España en Buenos Aires. Cervera sabe que el equipo hizo un gran esfuerzo... ...pero está reforzado por los tres puntos conseguidos ante el Nomancia. Bueno, físicamente cansados, cansados, no hemos parado apenas ayer... ...pudimos descansar un poco, físicamente cansados... ...pero también ahora mismo contentos por la victoria del otro día... ...tan agónica, tan a última hora. Y bueno, con ganas ya de... ...al jugador al final lo que le gusta es jugar y entrenar. O sea, si hubiese partido domingo o miércoles le gusta más que entrenar cuatro días seguidos. Entonces, bien, pero cargado porque los partidos cargan el doble que con el entrenamiento. Mañana volverán a entrenar para conocer el estado físico... ...y preparar la lista de convocados para el partido del próximo domingo... ...a las doce de la mañana ante el Real Oviedo... ...con el arbitraje del colegiado canario Juan Luis Pulido Santana. Y ahora estamos pendientes de las previsiones del tiempo... ...con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología para el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 29 grados de máxima y los 17 grados de mínima que registrará Puerto Real. Los vientos serán del este flojos en el litoral. Para la provincia se anuncia nubosidad matinal... ...con brumas en el estrecho y en la campiña. Las temperaturas en ascenso, oscilarán... ...entre los 31 grados de máxima en Jerez de la Frontera... ...y los 15 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del este, de flojos a moderados con levante en el estrecho. En Andalucía habrá nubosidad de evolución en las sierras del interior oriental... ...con nieblas en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso... ...fluctuarán entre los 33 grados de máxima en Córdoba... ...y los 11 grados de mínima en Granada. Los vientos serán del este con levante en el litoral mediterráneo... ...en el Mar de Alborán. Para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad por la mañana... ...acompañada de nieblas en la sierra y en el estrecho. Las temperaturas sin cambios... ...con vientos flojos variables y con levante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Radio Cádiz cumple los 90 años y una exposición lo recuerda... ...con imágenes y objetos históricos de la emisora en el Palacio Provincial. Presentada la exposición conmemorativa de los 90 años de Radio Cádiz... ...que podrá visitarse hasta el próximo 1 de noviembre en el Palacio Provincial. Numerosas autoridades se dieron cita en la inauguración de la muestra... ...a los orígenes y la evolución de la que es la tercera emisora de radio... ...más antigua de nuestro país. Una apuesta que Francisco de la Viesca pondría en marcha un 30 de agosto de 1925... ...y que desde entonces ha sonado de manera interrumpida... ...informando y entreteniendo a los gaditanos... ...y que ha destacado por sus emisiones deportivas... ...y la promoción de las tradiciones como el Carnaval y la Semana Santa. La muestra aporta numerosas referencias gráficas... ...la mayor parte de ellas desconocidas hasta ahora... ...a través de ellas los visitantes podrán recordar, incluso conocer... ...el rostro de voces míticas de Radio Cádiz... ...como Antonio Ceballos, Aurelio de la Viesca, Carmen Colla... ...Manuel Fernández Garaboa, Pepe Benítez... ...Juan Manuel Pedreño, Inés Alba, Antonio Yelamo... ...Jesús del Río o Antonio Hernández Rodicio. La exposición 90 años de radio... ...se puede visitar en el claustro provincial... ...hasta el próximo 1 de noviembre... ...en horario de mañana de 11 a 2 de la tarde... ...y de tarde de 6 a 9 de la noche, de lunes a viernes... ...y de 12 a 2 de la tarde, los sábados, domingos y festivos. Ha sido todo, llegamos al final por esta semana... ...agradeciéndoles su confianza y su compañía... ...disfruten de estos días de descanso, los que puedan... ...volvemos el lunes con más noticias... ...entonces sean muy felices.